Hola chicas, a mi ninguna rusa me va a apagar, no es cierto, amo todos los productos de los rusos y las que saben y me siguen saben que yo tengo mi extractor ruso pero en esta ocasión pusimos a trabajar este cerebrito, esa lámpara la he visto mucho, es rusa, realmente los rusos tienen buenas ideas, buenas cosas y todo así que no me quedé con la gana y me puse manos a la obra, si van a decir que hubiera sido mejor una lámpara recargable pero para mi estaba muy bien, probé las que yo tengo porque esas son pues recargables pero opté por esta opción, es más ligera, más leviana, se mueve mejor y por cualquier cosa no quería echar a perder una súper mucho más cara, así que chicas no me quedé con la gana y este es el resultado me súper encantó, súper cómoda, estuve haciendo unas pruebas y créanme que me gustó mucho a la hora de hacer tu pedicure obviamente es una lámpara para pedicure, así que tengo mi lámpara rusa, más bien agarré la idea de los rusos pero me encantó, me encantó, me encantó, solamente estuve comprando la lámpara y pues obviamente este brazo ya lo tenía y aquí está